Dios les bendiga hermanos, quien vive, y a su nombre, reciban saludos de la iglesia que hace cuatro años estamos pastoreando en la ciudad de Leonor y también predicando la palabra del Señor en diferentes lugares y a Dios le place así y lo hacemos como Él quiere, amén reciban saludos de mi esposa, de mi hijo, ya estoy casado, algunos me miran muy joven y dicen, no puede ser, sí, ya estamos casados hace ocho años gloria a Dios, estoy con mi esposa y antes de entrar a la palabra quiero cantar un cántico y voy a cantar ese cántico que se titula el corrido a Lázaro Santana gloria a Dios, ¿a cuánto le gustan los corridos aquí? gloria a Dios, que poquito, pero vamos a cantar, usted ponga la atención de la cabeza una tarde en el mes de diciembre ignorando fatal aventuras seis balones en una barquilla resignados salieron de Cuba nos han cantar a Lázaro y nosotros que a la parte jugaron la vida en su gloria a la parte pecuosa envuelviendo a cada momento nos han cantado y abro a sus amigos desafiando la gloria del viento aseguren sus altas heridos cuando yo he preparado un encuentro esta noche sin calma y llanto aceptaron a Dios su mirada y mi tiempo liberó sus vidas resultando en la mar sin pecado y por siempre es un nombre constante en el libro quedaron grabados siete días en la fe ya pasaron angustiado con él angustiado con él en la medida y la héroe sintiendo la muerte intentaba quitarse la vida no desmaye sentada en la vida que a mi Dios tus promesas me olvidan con la mente me resta decirles que mi Dios es un Dios justiciero y el momento menos esperado y de pronto aparece un pesquero alcanzando a los seis navegantes tanto gloria al Señor de los cielos aleluya aleluya cuantos aplauden al Cristo de aleluya gloria a Dios yo no sé si usted siente lo que yo estoy sintiendo aleluya pero se siente una opresión diabólica esta noche póngasele aquí vamos a atar al diablo y a los demonios en esta hora gloria a Dios yo creo en eso hay mucha gente que en el primer día espera con mucha expectativa lo que va a acontecer y lo que va a suceder mire hermano si usted vino a ver al predicador no va a recibir nada pero si usted vino a adorar a Dios algo grande va a suceder en este lugar la gloria a Dios la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar bendito el Señor la Biblia dice que Dios habita en medio de la avanza del pueblo gloria a Dios Dios no habita en medio de cualquiera de la avanza habita en medio de la avanza del pueblo que les vaya a adorar gloria a Dios y si usted va a dar algo grande va a ocurrir aleluya mire si usted va a platicar le damos un minuto de permiso para que salga platique con el que va a platicar gloria al Señor si hay alguien abogando chicles sáquese lo de la boca y vaya tierra a la basura por favor gloria a Dios y aquí vamos a guardar reverencia en la casa del Señor gloria a Dios y si quiere seguir masticando el chiclecito lo agarra se lo pega atrás de los orejitos y cuando termina de predicar lo sigue masticando gloria a Dios pero aquí vamos a adorar al Señor Gonzalo aleluya discúlpeme que yo soy así hermano bendito y alabado el nombre del Señor me gusta la reverencia en el mensaje la reverencia en la palabra y la adoración también es la palabra gloria a Dios cuando usted pasa por un hospital hay un letrero que dice no suene la bocina está la bocina y está cruzada así en la casa de Dios no hay ningún letrero que diga que guarde silencio gloria a Dios aquí le puedes adorar bendito que va aleluya Hebreos Hebreos capítulo 13 oh bendito Jesús oh bendito Jesús santo Dios va para siempre Hebreos capítulo 13 verso 17 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 aleluya bendito el Señor bendito Señor este es el segundo que yo estoy por aquí no predicando primera vez predicando Mi papá ha estado predicando ya dos veces acá, creo Ahora Señor, a mí me toca primera vez Y vamos a predicar la palabra del Señor Libro de Rebo, capítulo 13, verso 17 Todos lo tienen Si hay alguien que no lo tiene A la par suya, es un amigo o una amiga Comparta con él o con ella Y si es algún hermano y no tiene Biblia Compre una Porque un creyente sin Biblia es como un soldado sin pistola Oye, yo no creo en creyentes que andan sin Biblia Yo no creo en tipo de creyentes así Gloria al Señor, todo creyente tiene que andar su Biblia Y algunos dicen, y no ha comenzado a predicar todavía Si no ha comenzado Ya vamos a comenzar, gloria sea al Señor Libro de Rebo, capítulo 13, verso 17 Todos lo tienen La palabra del Señor haremos honrando al Padre Honrando al Hijo y al Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos vedan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no os es provechoso Oramos Gracias Señor amado Gracias Jesús por esta oportunidad que nos das De poder predicar tu palabra en este lugar Oh Dios mío, me quito yo y te pongo a ti Para que tú hables a las vidas de cada uno de los hermanos en esta noche En el nombre de Jesús, raza de Dios mío Rompemos toda ligadura del diablo Atamos los demonios Atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús Levanta tus manos hermano y adora la gloria de Dios en esta hora Levanta tus manos y adora a Dios en esta hora Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo A ti sea la gloria y a ti sea la alabanza En el nombre de Jesús Amén y Amén Antes de que se sienta hermano Quiero que revise por favor donde usted se va a sentar A ver si no hay algo en lo cual usted pueda sentarse Gloria sea al Señor Y luego se sienta por favor Amén Gloria sea al Señor Puede sentarse Es que quiero estar seguro de que no se haya sentado en la alabanza ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Que hay gente que cuando el mensaje comienza ellos se apagan totalmente Es cuando va a dar el diablo la gloria de Dios Aleluya Hermano El hermano me confirmó con el mensaje al hablar y decir cuántos se han enamorado Y cuando Usted tuvo esa etapa de noviazgo Yo tuve esa etapa de noviazgo Lo que sabíamos escribir Le escribíamos cartas a nuestra novia ¿Si o no? Diciéndole cosas bonitas Hablando con ella Enamorándola Así también Gloria sea a Dios Hay uno que escribió una carta para el hombre Y ese se llama Dios va de los ejércitos Gloria a Dios Y esa es la palabra de Dios Para cada uno de nosotros Bendito Jesús Hermanos por eso en el libro de Apocalipsis Usted encuentra un hombre llamado Juan En la isla de Pasmos Dice la Biblia Y estaba yo en el día del Señor Cuando le vino una visión de repente Y le dijo Aquellas palabras Un ángel Escribe al ángel de la iglesia Gloria a Dios Escribiéndole al pastor de la iglesia A los que vean por la ley del Señor Aleluya Porque son los que dan cuenta El día de mañana Delante del Dios eterno Cuando alaban la gloria de Dios Por eso los pastores El compromiso Es con el Cristo De la gloria Aleluya Nuestro compromiso No es con el hombre Gloria a Dios Hay muchos evangelistas Que predican Por endulzarle el oído A los demás Hay pastores Que predican Para que su iglesia Se llene Y se Hermano Y haya Y haya gran conglomeración De gente Pero usted ve Que no está la vida De Dios ahí Pero si usted tiene La vida de Dios Alabe la gloria de Dios En esta hora Aleluya Si usted está vivo Quince una aleluya Cuál que el Cristo Santo Yo no me explico Como hay creyentes Que no pueden adorar La gloria de Dios No me explico Como hay creyentes Hermano Que están callados Dentro del culto A mi me enseñaron Gloria a Dios Que la iglesia Iba a adorar El nombre del Señor El salmista David decía Yo me alegre Con los que me decían A la casa de Dios Viremos Con gloria al Señor Yo no sé Pero yo me digo Que ando muy alegre Esta noche aquí Esto se supone Que es una fiesta Y es un aniversario Y hay que estar contentos Y alabando La gloria de Dios Hay que estar contentos Y bendiciendo Por el Cristo Que nos dio la vida Santo que va para siempre Aleluya Hermano Siempre el enemigo Trama una guerra constante En contra de la iglesia Y siempre el enemigo Levanta Guerra en contra De la iglesia Al diablo No le gusta Que hablemos La verdad Al diablo No le gusta Que prediquemos Las verdades Del evangelio Oh gloria a Dios Y hay alguna gente Que también no le gusta Que se hable Las verdades Del evangelio Oh gloria a Dios Hermano La advertencia Que la Biblia Nos hace Es una advertencia Continua Gloria a Dios Que debemos De estar siempre En santidad Delante del Dios Del cielo Cuando la santidad Se acaba Se acaba La pureza De la iglesia Oh gloria a Dios Cuando se acaba La verdad De la adoración Se le acaba La verdad De la vida De la iglesia Santo Dios No voy a gritar mucho Porque algunos Están asustados ya Le voy a entrar Así despacito Para que Me entiendan mejor El que anda En medio De los siete Candeleros Dice esto El que se pase En medio De las iglesias Porque sabe Jesús Entra a las iglesias El dueño De la iglesia Se llama Jesús El dueño De la iglesia No es Edwin Osorio El dueño De la iglesia No es Ebe Rodríguez El dueño De la iglesia Se llama Jesús De Nazaret El que pagó Con un precio De sangre Por usted Y hoy En nombre De Dios Aleluya Hermano Yo conozco Tus obras Y tu arduo Trabajo Y paciencia Y que no Puedes soportar A los malos Y has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Porque el altar No debemos dárselo Nosotros A cualquiera Al altar Al altar No debe subir Cualquier payaso Ni cualquier político Gloria a Dios Al altar De Dios Suberente Subtira Con la sangre Del cordero Cuando alaban La gloria De Dios El evangelio Lo es comida Ni bebida Sino Gozo Y paz En el Espíritu Santo De Dios Aleluya Vaya Bendito El Señor Yo no sé Los lugares Que me invitan ¿Por qué me dan La primera noche A mí Es la noche Es la noche Más costosa Hermano Si Esta es la noche Que uno suda Con ganas Para poder predicar No ve que los demonios Están enojados Gloria a Dios Y alguna gente Viene con la expectativa A ver si es que van a caer Rayos del cielo ¿Qué? Gloria a Dios Hermano Si usted le adora Usted va a sentir Algo bueno Gloria a Dios Hay gente que dice El culto está aburrido El aburrido Es tu Gloria a Dios A Dios A Dios Hay que la vida Avanza Santo Que vaya Recién Hay que probar A los que se dicen Ser cristianos Hay que probarlos Hay unos por ahí Que dicen ser cristianos Pero cuando usted Llega a su casa No es una vida De cristianos La que vive Ay parece que le estoy Hablando a algunos Esta noche Porque nadie adora Cuando la gente Se queda callada Me doy cuenta Yo que Dios Hablando a la iglesia Gloria a Dios Hay gente Hay gente que cuando Le cae el guante No hay quien Los haga alabar Dios Pero si a ti Me cae En esta hora Alábalo Porque te ama Gloria a Dios Oh bendito Y alabado Tu nombre Ahí está La libertad De Dios Gracias Juan Fue fuerte A Dios Oh gloria A Dios Ay mira vos Es que no miro El hermano Juanita Por eso el culto Está así Es que no miro El hermano Juan Y el hermano Pedro Mira por eso La iglesia Se vea así Mira el apóstol Y Pedro Le digo al Señor Señor Y que es que Hablando de Juan Y el Señor Se le queda viendo Y le dice Y a ti Que sígueme Tú Gloria a Dios El que se quedó En la casa Que se ha quedado Usted ha dado La gloria A Dios Que la bendición Es para usted Oh gloria Dios Santo Dios Algunos dirán ¿Pastor Usted le dio permiso De dedicar así a él? ¿Alguna gente cree Que la palabra De exhortación Solo el pastor Tiene que dar? Dios habla De diferentes maneras Gloria a Dios Y yo cuando Dios Me da mensaje Yo no le pido Permiso a nadie Yo tiro el mensaje Gloria a Dios Aleluya Hermano Porque así debe de ser Cuando Dios te habla Debe de estar seguro Lo que vas a decir Debe de estar seguro Lo que vas a predicar Gloria a Dios Si debes tener La seguridad Que el Espíritu Dios te respalda Aleluya Santo Dios Gloria a Dios Y has sufrido Y has tenido paciencia Porque la iglesia Del Señor Es una iglesia Sufriente Una iglesia Que sufre Los embates Del enemigo De que no nos trata La gente afuera Y peor Cuando habla De pastores Ahí va Comer cuando hay Ahí va Comer gallinas Ahí va Comer diezmos Y cuando ve La iglesia Crecer Dice Ay mira el carro Que compró Ahora anda Un buen carro El diablo Nunca le va a agradar Que tú estés prosperado Al diablo No le va a agradar Que tú le des La gloria a Dios Aleluya Pero al diablo Le decimos Que la gloria Se la damos A Dios Santo Dios Aleluya Ya veo rostros Cambiando Pero hay otros Que no cambian Por eso dice Aquel evangelista Famoso Sonría Que Cristo Le ama Gloria a Dios Yo sé Que a veces Hay problemas Eso no hay Quien lo evite Gloria a Dios A veces Hasta los predicadores Andamos con problemas Gloria a Dios Algunos dirán Es que usted No tiene problemas Yo si los tengo Por eso tengo hasta acá Gloria a Dios La Biblia dice Hermano Que en medio De la tribulación Y en medio De la prueba Hay que alabar Y glorificar El nombre del Señor Hay que estar gozoso Siempre Cuando alaba La gloria de Dios El gozo del Señor Es mi fortaleza Dice la Biblia Le digo a mi esposa Yo Será que Dios Me puso dientes grandes Por eso Porque casi nunca Me entristezco Hermano Y cuando me entristezco Lo hago solo Pero hay gente Que cuando se enoja Se enojan Con medio mundo ¿Cuántos hablaban La gloria de Dios? Y no le sonríen A nadie Y como no hay dólares En la bolsa Ellos andan tristes No se preocupen Por eso Que todo lo terrenal Aquí se va a quedar Gloria a Dios Pero lo que es espiritual Se va para allá arriba Gloria a ese Jehová Y vamos a disfrutar De la gloria eterna Por los siglos De los siglos Por gloria a Dios Pero tengo contra ti Y Mire primero les habla Las cosas bonitas Ustedes han sufrido Ustedes son una iglesia Sé que ha tenido paciencia Pero tengo contra ti Que has dejado Su primer amor ¿Cuántas de la gente Que hay aquí Cuando se convirtió A Cristo Eran los primeros Que corrían Donde el pastor A decirle ¿Dónde está la escoba Para barrer el templo? ¿Dónde está el mapeador Para mapear el templo? Oh gloria a Dios Mire si dan oportunidad Que me den oportunidad a mí Pero hay gente Gloria a Dios Ahora Hermano Tipo creyente Para brisa Hermano Tiene participación Y ellos le hacen Desde la vaina Que no Agaba la gloria de Dios Si está agradecido Tiene que alabarle ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Mire que está ahora ¿Cuántos le alaban? Yo me enamoré de Jesús Desde que nací ¿Me estoy yendo hermano? Yo nací en el evangelio Yo nací en el evangelio Soy criado en el evangelio Y amo a Jesús Aleluya No es que nunca es pecado Si es pecado Porque hay hijos de pastores Por ahí que dicen Que ellos nunca han pecado La Biblia dice En primera de Juan Que el que dice Que no ha pecado Hace a Dios mentiroso Y el amor de Dios No está en él Gloria a Dios Ahora hay tipos creyentes Que usted lo ve Que son muy santurrones Ellos no pecan nunca Ellos nunca comenden pecado Gloria a Dios Y andan con el pecho salido Y no le dan la mano a nadie Hermano Si tú eres hijo de Dios Un día en el evangelio Gloria a Dios Y busca a los demás Y abraza a la vida del amado Y levántalo en el nombre del Señor Ay gloria a Dios Llegaron los ángeles de Dios Esta noche a este lugar Oh gloria a Dios Se metió la nube de Dios Esta noche a este lugar Sacatamacaya Sacatamacaya Gloria a Dios Oh gloria a Dios Hermano Gloria a Dios A ver le parezca una locura Pero estoy viendo una nube Que se está posando En este lugar esta noche Gloria a Dios Oh ramasai Kimasohan mayakim Iztamay La gloria real No se puede manifestar Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Hace aproximadamente Unos 21 días Estuvimos en la ciudad De charlos Predicando Hermano Y un ciego Y un ciego Recibió la vista ¿Cuantos lo creen? ¿Cuantos lo creen? ¿Pero sabe por qué? Porque Jesús estaba esa noche En este lugar Oh gloria a Dios Cuando hay pueblo Cuando hay pueblo que de verdad Ha venido dispuesto a adorar a Dios Jesús se hace presente Gloria a Dios Pero cuando hay pueblo Que no le quiera adorar Mi Jesús se asoma Oh gloria a Dios Hay gente que Mira más Hay gente que el diablo Los abraza y les hace así Este es mío ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que no abre la boca Para adorar a Dios Y en la casa Como gritamos Señor Le gritamos al perro Le gritamos al gato Le gritamos a los hijos Y cuando venimos A la casa de Dios Parecemos estatuas Hay amasajalaya Pero el que está vivo Jueve la cadena del diablo En esta hora Y acabe la gloria De Dios Santo Señor Que lo tengo contra ti Y que Hay gente que Porque ya ellos Son músicos Creen que no Necesitan oración Ay Dios mío Hay gente que Porque tiene el título De reverendo Y de pastor Cree que ya no se Necesita la comunión Con Dios Hay gente que Porque tiene el título De evangelista Cree que ya Lo alcanzó todo Mi hermano Gloria a Dios A quien te alcanza Título Tiene que unirse Gloria a Dios Tiene que honrarse Y acercarse Al Cristo De la gloria Santo Señor Gloria a Dios ¿Cómo te sientes En mi iglesia Hoy hermano? Pero cuando usted Estaba enamorado Y cuando iba a ver A la novia ¿Cómo se sentía? Se sentía Que el corazón Se le iba a salir Del pecho Y hay gente Que ahora viene A la iglesia Regañadientes Se ponen Cualquier trapo Que agarran Por ahí Se lo ponen Encima Y algunos Hasta se atreven A venir En chancleta O en chancla No sé Cómo usted Le dice Gloria a Dios Póngase Lo mejor Que viene a ver Al rey Gloria a Dios Póngase Lo mejor Que viene a ver Al Cristo De la gloria Hoy Para llamar Cima Cima No sobra A nadie La humildad No está Lo que viene Fuera Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Hay gente Que se cree Humildes Porque se ponen Ropa bien Encima Yo he conocido Gente con ropa Bien encima Que son más Sobervios Que el diablo Y conozco Gente que se viste Bien Y son humildes Hasta los humos Gloria a Dios Y muchas veces Porque andamos La buena corbata Y el buen traje Creemos que a Dios No le vamos a dar Alabanza Hermano En los años 80 Me recuerdo Que ahí nadie Andaba viendo Gloria a Dios El peinado Del hermano El peinado Del hermano Cuando el Espíritu De Dios Se metía En la iglesia La gloria De Dios Abra La playa Viva Se dejaba Sentir Porque había gente Que aboraba A Dios De corazón Pero ya la gente Hay que estarle Sacando la alabanza Conchariado Discúlpeme Discúlpeme Pero yo no vine A sobarle la espalda Esta noche A usted aquí Gloria a Dios 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 Herodes Por no haberle dado La gloria A Dios Murió comido De gusanos Hay gente Que se cree Que van para el cielo Gloria a Dios Con la boca Bien cerrada Ay Dios Si en el cielo No hay En el cielo No hay tiempo Para alabar a Dios En el cielo No existe tiempo Señores míos Gloria a Dios En el cielo Usted se va a olvidar De todo Y va a decir Con los 24 ancianos Santo 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 Al Dios Que vive Cuando usted está enamorado Le gusta hablar Con la persona Que está enamorada Y cuando estamos Enamorados De Jesús Nos gusta hablar Con Jesús ¿Sabes por qué Nos sentimos La libertad En este tiempo Ahora Como antes Se sentía Por la falta De oración De muchos creyentes Porque hay creyentes Que a la mera Hora del culto Llegan Y no Ay Dios mío Hablé con ustedes Porque nadie Se sonrió Glorias Ay Dios mío Y algunos Le dicen El culto A las 7 Y aparecen A las 8 Ay Dios mío Y los primeros Que aparecen Muchas veces Son los amigos Y los líderes Vienen apareciendo Ya cuando el culto Va a terminar Pídese En el plodo De magia Dios Y alaben Glorias a Dios Y véngase antes Alabar La gloria De Dios En su casa Algunos dirán Para ¿Qué invitó A ese golpe El pastor? Gloria a Dios Gloria al Señor Y algunos dicen Lloró mi casa Pastor Hay que verlo Hay que grabarlo A ver si es verdad Es porque hay gente Que dice Que lloran en la casa Pero Todo el día Pasan en frente De aquel aparatito Cuadradito Viendo novelas Gloria a Dios Y viendo películas Ay Dios mío Gloria a Dios Hay gente hermano Que el Espíritu Me hace sentir Que no les gusta Este mensaje Pero yo no vine A caerle bien A nadie aquí Yo vine a pedir La palabra de Dios Y me gusta Y me gusta Y me gusta ganarlo Y me gusta ganarlo Y me gusta ganarlo Y me gusta ganar este lugar Y a última hora Y a última hora Me decía No vayas Cárate Pero le dije Que reprendo En el nombre de Jesús Voy a predicar La palabra Porque lo del pueblo Que Dios Necesito Y me gusta ganarlo Y me gusta que el hermano Dijo que yo no venía A contarle cuentos aquí y es verdad yo quiero contarles cuantos recuerda por tanto que donde has caído y arrepiéntete porque tenemos gente convencida pero no convencida señores hoy las iglesias están llenas de gente convencidas pero no están convertidos todavía mi evangelio el que yo conozco se mete por dentro te cambia por dentro y de ahí te cambia por fuera cuando bajaron el gloria de Dios es verdadero evangelio es un evangelio de cambio gloria ay Dios mío pero eso de que todo el tiempo estamos poniendo de excusa el trabajo ay Jesús ay Jesús me metió fuego el pastor gloria de Dios y todo el tiempo el trabajo no me deja asistir a los cultos mira mi Biblia dice que no te hagas esclavo de los hombres así dice mi Biblia gloria sea Dios y sabes que dice también que mientras el día dura muchos trabajan pero cuando llega la noche ya nadie trabaja entonces a los creyentes donde se encuentran cuando ya llega la noche en la casa de Dios la gloria de Dios alabando la gloria de Dios que los ha redimido con su sangre santo el que tiene oídos para oír oiga el que tiene oídos para oír oiga el Señor le dijo a Jeremías te da una palabra que el que te oiga ambos oídos te van a retumbar y hay gente que cuando oye esta palabra así fuerte le retumba hasta el cerebro alabando la gloria de Dios mire hermano Dios nunca ha aceptado el pecado dentro de la iglesia gloria a Dios lo que tenemos hoy en día son iglesias acomodadas ay Jesús mire con sillas acolchonadas con alfombra para orar y ni así te quieres hincar la gloria de Dios a la gloria de Dios y a la gloria de Dios con buenos templos y ni así queremos alabar a Dios santo yo conozco tus obras y tu tribulación y sigue hablando de tribulación y más problemas y tu pobreza pero en paréntesis pero tú eres rico gloria al Señor por eso le dije yo que nosotros somos pobres pero somos ricos gloria a Dios ¿sabes por qué? porque mi Biblia dice que el Dios que yo sirvo es el sueño del oro y de la plata gloria a Dios yo no sé si ese Dios tú sirves pero yo le sirvo a él gloria a Dios y si él me llamó él provee gloria a Dios hermanos porque se han levantado los ministerios tipo yo no sé qué tipo incredulidad usted ve que el pastor lo llama y le dice lo queremos esta noche hoy y ellos dicen ¿y cuánto me va a ganar de ofrenda? cuando el pastor me llamó yo no le anduve preguntando por nada de ofrenda gloria al Señor ¿sabe por qué? porque a mí me llamó Jesús y cuando Jesús llama Jesús provee gloria a Dios Jesús da lo necesario para poder salir y cuánto alaban gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios que aplauso más raquítico para el alcalde de Genshue gloria a Dios alábe lo que es bueno iglesia mira hermanos cuando estamos en nuestros países de lunes a domingo asistíamos a la iglesia y hoy que venimos nosotros a Estados Unidos antes uno se congrega en el domingo les agarra una enfermedad aguda llamada domingitis hermano gloria al Señor un hombre se enojó en charlo porque yo estaba predicando así y el Señor lo llamó y me dijo es de Honduras y tiene un espíritu de soberbia dentro de él y lo llamé le dije eres de Honduras y tienes un espíritu de soberbia dentro de ti ¿sabe qué hizo? se paró y se salió no me interesa el que no acepta aleluya el espíritu de Dios rechaza Jesucristo mismo ¿cuántas palabras de gloria de Dios? el que rechaza esta palabra rechaza al Cristo que escribió esta palabra oh gloria a Dios 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 oh santo Jehová el enemigo no quiere que esta iglesia salga a flote y sabe que está haciendo el diablo metiéndole enfriamiento a la iglesia yo no estoy adivinando me estoy guiando por el espíritu de Dios gente hermano que ya no sienten ni padecen por la obra del Señor gente que le da lo mismo congregarse como no congregarse gente que le da lo mismo diezmar o no diezmar ofrendar o no ofrendarle al Cristo Santo yo a la iglesia le enseño una cosa que el diezmo nadie te lo va a sacar a la fuerza eso nace de un corazón agradecido para el Cristo que te llamó ¿cuántos alaban la gloria de Dios? aleluya gloria a Dios porque yo le hago en mi Biblia que el que ofrende a Dios debe de hacerlo con un corazón voluntario nada es a la fuerza he conocido lugares donde si usted no diezma no participa el diezmo voluntario gloria a San Señor el diezmo nace de tu corazón agradecido y le voy a dar un dato más de cien diez diezmas dentro de la iglesia dice el tesorero está adivinando no yo pastoreo en mi iglesia gloria al Señor pastoreo en mi iglesia gloria sea al Señor y muchas veces de sesenta miembros seis nada más le dan el diezmo a Dios de cien que asisten a la iglesia solo diez le dan el diezmo a Dios bendito que va para siempre y que lo primero que le pedimos a Dios es ser prosperados que lo primero que le pedimos a Dios es dinero y es tener un buen carro pero nunca le pedimos ser lleno del Espíritu Santo gloria a Dios ser lleno de la gloria de Dios ahora saca las marallas a la maria pidele a Dios las cosas que no se ven para que el te ve las que se ven gloria a Dios y de algunos blasfemas se dicen ser judíos y no lo son son sinagogas de Satanás a veces le pregunto a Dios yo ¿por qué me das estos mensajes así papá? yo traté de cambiar este mensaje como usted no tiene una idea gloria desde el sábado que este hombre me llamó estoy luchando queriendo cambiar el mensaje y me dice el Señor ese es papá no te preocupes bueno dije yo tú eres el dueño pues habla tú gloria al Señor hay iglesias donde he ido a predicar que nunca más me han vuelto a invitar y digo yo gloria a Dios quiere decir que las palabras les cayó donde más les dolía gloria porque hay gente que cuando le duele entonces que no quieren oír la verdad a Jeremia nadie le odió pero sigue hablando la verdad que no le doy a ellos cuando salga la gloria de Dios eso es lo que a mí me llena de gozo que yo no predigo por el aplauso mío predigo por lo que el Espíritu ha sido preparado ay Dios mío y el Señor me dice que ya no le doy a los músicos fíjense ay Dios mío y la música es puro ruido nada más pero no se ve gloria de Dios la Biblia dice que cuando David tocaba los demonios salían huyendo de esa bruna y hoy hermanos se tocan los instrumentos y hasta el diablo danza dentro de la iglesia yo llegué a un lugar a Virginia que salieron ocho muchachitas con sus bandas hasta aquí y comenzaron a danzar yo no sé qué tipo de danza porque a mí nunca me enseñaron a danzar a mí me dijeron que cuando el Espíritu de Dios bajara sobre mí yo iba a danzar en el Espíritu de Dios pero hoy se ha metido una danza tipo mecánica en la iglesia voy a danzar cuando yo quiera dicen algunos y comienzan su brinquito en la casa del Señor y en la iglesia salieron esas ocho muchachas a danzar estaba sentado en la segunda banca y en lo que ellas saltaban sus bandas se levantaban y se miraba lo que no tenían que enseñar y todo el mundo gloria a Dios aleluya y el Espíritu de Dios me dice ese Espíritu no es mío tú lo verás y cuando me paré en el altar que comencé a predicar a los cinco minutos aquellas muchachas que estaban danzando estaban tiradas en el piso echando espuma por la boca el Señor depende al diablo no vamos a permitir que el diablo se meta dentro de la iglesia no digan Dios y nos están aquí nos sojadando no digan Dios y algunos dirán yo vengo de una de esas iglesias modernas hermanos donde todo el mundo danzaba así yo no sé qué danzar en el Espíritu aleluya dice la Biblia que los que andan en la carne no entienden las cosas del Espíritu así de sencillo gloria a Dios tú nunca te has preguntado qué es hablar en lengua claro Jesús aleluya tú nunca te has preguntado qué es danzar el Espíritu de Dios aleluya se llama la iglesia el Cabernáculo de qué de paz pero ustedes tienen mucha paz aleluya hay algunos que piensan que la paz es estar muerto se llama la paz la paz es alabar a Dios en medio del problema la paz es alabar a Dios en medio de la dificultad santo se va para el cielo es de que sigue hermano miren 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 que creen que yo vengo con paladería vamos a ver qué pasa al final vamos a ver gloria al Señor 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 gente de media hora de muertos y que Dios les ha dado la vida otra vez he visto ciegos minar gloria a Dios he visto gente hermano maltratada de columna sin poder doblarse que al final del mensaje salen alabando a Dios doblándose cuando alaba gloria a Dios porque le he querido al Cristo de la gloria santo Dios para siempre esta mal se fiela hasta la muerte aunque te escupan aunque te pisotean aunque te dividas porque hoy lo que está de moda es el espíritu de división en algunos hermanos y se divide contra el pastor se divide contra la iglesia todo está mal dentro de la iglesia se hace oración y ellos dicen que está mal oh sabéis caigando luz puma yo soy Jesús y ando en medio de mi pueblo dice el Señor gloria al Señor mire pastores que no se sujete que se siente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios habla Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que porque tienes varios años en el evangelio vas a venir a mandar al pastor y hay gente que porque tiene varios años en el evangelio cree que van a ir a mandar al pastor en los lugares y hay gente que se cree en Dios que quieren derrocar a los pastores la Biblia dice que quien pone y quien quita se llama el Cristo de la gloria ese es el que quita y el que pone santo Dios hasta el cielo ay Dios y no temas que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados algunos piensan que son cárceles literales no son cárceles espirituales muchas veces el diablo nos mete en situaciones a veces que no hallamos para donde correr nos mete en situaciones en las cuales nos sentimos encarcelados gloria al Señor pero no temas que si Dios dice que vas a salir vas a salir gloria a Dios que si Dios dice que vas a vencer vas a vencer ¿cuánto? alaba la gloria de Dios ¡alaba la gloria de Dios! ¡alaba la gloria de Dios! ¡alábalo! la gloria de Dios está en medio de este hogar esta noche gloria a Dios 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 Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor Dice Dios no te preocupes Dice el Señor Que pronto dice el Señor si acaba esa prueba mis camis con él pronto dice el Señor hoy gloria sea el Señor que no desfallezca tu fe dice el Señor cuando el Dios no nos mete en esas situaciones trata de cortarnos la fe que tenemos para con Dios hermano cuando yo llegué a este país estudió 8 meses sin trabajar nadie gloria sea Dios me decía mire hermano usted va a salir de esta pero yo hablaba con Cristo y me decía tú no vas a salir de esto una vez más porque yo amaba la gloria de Dios 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 y amaba la gloria de Dios gloria de Dios aquí hay un hermano preocupado muy preocupado ya sé quién es y me dice el Señor está a punto está a punto de tomar una determinación de irse de este estado dice Dios no te muevas barro gloria de Dios hay algunos que no creen pero yo sí creo eso es lo que hace la diferencia entre el pueblo y el que predica que si yo le creo a Dios yo voy a hablar lo que Dios me dice gloria de Dios y aunque usted no lo crea yo no lo creo pon la palabra gloria de Dios esa es la diferencia que el fuego no sale de la panca con el altar no es del altar hacia la panca esta vez uno le dijo ahí se durmió el hermanito de la parte del otro y le dice hey despiertame el hermanito que está en la parte de ahí despierta usted que usted lo durmió hermano ay que va porque porque ahora usted escucha tipos mensajes tipos con palabras filosóficas huecas vanas que no sirven para nada yo he escuchado a gente hablar que me dejen el aire pastor uy no les entendí mi papá y usted ve que no hay manifestación de Dios tampoco el apóstol Pablo dijo gloria no mía a vosotros con palabras de vana sabiduría sino con demostración de poder del Espíritu Santo cuando paraba gloria de Dios esto es su poder esto es su poder esto es su poder esto es dinamita del Espíritu Santo todo gloria de Señor gloria de Jesús gloria de Dios conmigo, Dios, oh mamá a ver por qué esa mujer adora a Dios así, por qué esa mujer está agradecida, hay gente que no adora a Dios porque no llega recibiendo en ellos, hay gente que no sienten a Dios porque no llega a Dios ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno hermanos! ¡Aplausos! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Gloria a Dios! ¡No critiques, alábalo! ¡No critiques, alábalo! ¡No digas nada! ¡Alábalo! ¡Jodamente, alábalo! ¡Gloria a Dios! ¡Esto está bueno! ¡A la espita, mis calamas, ¡A la espita, mis calamas! ¡A la espita, mis calamas! ¡Ay Dios mío! ¡Se fueron los demonios! ¡A la espita, mis calamas! ¡A la espita, mis calamas! ¡La pesadez que había, se fue! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mira para qué son las pruebas! ¡Para que seamos probados! ¡Las pruebas no son para destruirte! ¡Las pruebas no es para que tu boca se calle, mujer! ¡Las pruebas no es para que tu te mueras y te ahogues en un vaso de agua! ¡El problema no es para que tu te sientas mal! ¡El problema es para probarte si de verdad le estás creyendo a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Hay una persona en medio de ustedes muy querida Que se ha estado preocupando Y ha tenido una preocupación grande en su mente y en su corazón Y le había puesto una señal a Dios Y le había dicho tú me vas a tener que hablar en estas noches de aniversario Y Dios ya comenzó a hablarle desde hoy Gloria a San Señor Gloria a San Señor Gloria a San Señor Gloria a San Jesús Mira mujer no temas No desmayes Gloria a San Dios Dios está contigo Y Dios está con tu familia Oh la prueba no es para que clama No es para destruirte La prueba es para hacerte grande Dice el Señor La prueba es para que tú conozcas mi gloria Dice el Señor Cuántas palabras de gloria de Dios en esta noche La prueba es para que tú veas La gloria de Dios en esta noche Yo conozco tu sobra aquí donde moras Donde está el trono de Satanás Pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe Hay creyentes negando la fe del evangelio en estos días Gente que trabajan y están en sus trabajos y nadie sabe que son creyentes Gloria a San Señor No le hablan ni a sus amigos ni a sus parientes Oh gloria a Dios porque sus vidas son desagradables delante del Señor Aleluya Hermano Músicos Que su meta no sea venir a este lugar Agarrar un instrumento y tocarlo Que tu meta sea venir a la casa de Dios Y que cuando esa música salga de ese instrumento Sea para darle la gloria de Dios Cuando ganar la gloria de Dios Que cuando esa música suele Sea para liberar los enemigos Gloria a San Señor Conocí un músico allá por mi zona ¿Sabe qué hacía hermano? Tocaba en la iglesia y después de tocar Se salía Se hacía un peinado Yo no sé cómo Le hice para los pelos No sé cómo Los hombres decían Supuestamente despeinado Y yo eso le digo despeinado Gloria a Dios Y se ponía tremendo areta en la lengua Oiga lo que le estoy diciendo Se ponía pantalones cortos como futbolista Y se iba a meter a las discotecas A bailar allá Hay gente que cree que el evangelio es un juego Gente que cree que la iglesia es un juego Mira si tú vas a estar aquí de hipócrita Este no es tu lugar ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aquí, el lugar de gente santa Oh gloria a Dios ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta noche? Oh bendito Jesús Me ha convencido esta gente que le gusta la palabra Lo que parece ser que al comienzo Satanás no quería que alabara a nadie Pero ahorita que la palabra estaba viniendo Se metió algo aquí Que la gente no está soportando la gloria de Dios Y está llorando Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam ¿Sabe quiénes eran estos? Este era el que quería maldecir al pueblo de Israel Por dinero Hoy hay ministerios que se mueven por dinero Gloria a Jehová Gloria a Jehová Cantantes que se mueven por dinero Hace poco me llamó un cantante Y me dice Quiero estar en tu iglesia Le digo Cuando quieras Me dijo Pero ¿sabes qué? Tienes que tener una ofrenda de 300 dólares Y dije Yo que equivocado está este Gloria al Señor Le dije Yo no te he invitado Tú te invitaste solo Cuando yo te invite Yo te voy a dar ofrenda Gloria al Señor Pero tú te estás invitando solo Y quieres la ofrenda de entrada muchacho Me dijo Mañana ayer Lo quedé esperando Y mañana nunca llegó Llevo dos años esperándolo Y nunca apareció por la iglesia ¿Cómo la ves más? Hay evangelistas hoy que dicen Le predico un mensaje de amor Pero el mensaje vale 5 mil dólares Pastor Le predico un mensaje Que la gente se va a ir con usted De una sonrisa De oreja, oreja Pero le vale 5 mil el mensaje Gente que se mueve por plata Y hay mucha gente que cae En ese error De moverse por dinero La Biblia dice Que nosotros no somos De los que predicamos por dinero Gloria al Señor Y alguna gente cree que a veces Los pastores queremos ver Las iglesias llenas Para llenarnos la bolsa de dinero No se equivoque Querido hermano El Señor dijo Mi reino no es de este mundo Gloria sea a Dios Y el apóstol Pedro dijo Porque nada hemos traído Y nada ciertamente Llevaremos allá Llevaremos allá Y Job dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré allá Jehová Y todo Jehová Y todo ¡Sea el nombre de Jehová Palito! La gloria sea Queopia sea el nombre Señor Miren Y dice Por el Capitol Piensa en que losК De la Esa Comer de cosas Sacrificadas A los ídolos y a cometer fornicación algunos creen que fornicación es acostarse con una mujer y eso es fornicación ¿sabes qué es fornicación? fornicación es amar más sábado gigante que venir a la iglesia del Señor ahí está fornicando fornicar es amar más a tus hijos que amar a Dios fornicar es amar más a tu mujer que amar a Dios porque el Señor dijo el que le siga a mí es necesario que este día y así mismo no le subimos cada día y le siga ¿cuánto van a amar en el día? otro gente ahora que dice yo no fui a la iglesia más poco porque el niño se me adornió excusa barata gente que dice no fui a la iglesia hoy porque el carro se me arruinó y el siguiente día usted lo ve pidiendo ray para ir a trabajar ¿y por qué para la casa de Dios lo pidió ray aplaudan a la iglesia? aplaudan gloria a Dios yo voy a aplaudir por algunos que no quieren gloria a Dios santo Jehová santo Jehová para siempre mire el pastor no cambie la verdad que tiene escrita esta Biblia gloria sea al Señor aleluya yo gloria a Dios bendito Jesús a alguien hace poco le dije ni así se me inque que me diga que cambie esta palabra la voy a cambiar y se fue de la iglesia se fue yo no podía detenerlo aquí no vamos a tener a nadie a la fuerza el que se quiera ir la puerta está abierta gloria sea al Señor y algunos me dirán oiga que duda esa palabra hermano si porque al Señor le seguí una gran multitud y sabe que le dijo ustedes me siguen porque le llené el estómago de pescados y de panes y dicen que se fueron y Pedro le dijo Señor que duda es tu palabra y le dijo al Señor también tú te quieres ir la puerta está abierta a quien le damos Señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna gloria a Dios gloria a Dios ¿sabes cuántas veces he predicado este mensaje? dos veces con esta dos veces con esta y cada vez que el Señor me da ese mensaje me da dolor de cabeza cuando me lo dio cuando me lo dio la primera vez ¿sabe qué hizo el Señor? sacó a tres fornicarios de la iglesia y me dio los nombres de los tres ¿qué les parece? el nombre de los tres me lo dio y le dije los fornicarios están aquí y están fornicando ¿usted cree que es fácil hermano? esto no es fácil predicar la palabra no es fácil ¿quién dijo que era fácil? que a uno le tiemblan los pies ya puede ser predicador de veinte años le tiemblan los pies cuando se paren un altar si sabe que es para ganar a Dios tiene que temblar cuando salga y oyele Dios si sabe que es para ganar a Dios ¡Piablo! ¡Santos Dios! yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer de Isabel que se dice profetiza enseña y seduca a misiertos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos si usted es creyente y tiene un familiar que le manda una invitación del bautismo de niños y usted se presenta ya con regalo y todo usted pecó contra Dios ya porque son cosas dedicadas a los ídolos y hay muchos que por ignorancia lo han hecho pero ahora que lo sabes hay una responsabilidad sobre tus hombros esta noche gloria a Dios gloria a Dios porque es familia le llevo el regalo y ese bautismo a los niños encuéntrame en la Biblia donde dice que hay que bautizar niños pero no me quiero ir así volando porque dice que tolera a esa mujer llamada Isabel ¿sabe quién era esa diabla? porque esa era una diabla completa esa lo que quería lo conseguía si sedujo a 450 profetas más 300 son 750 dice la Biblia que los sedujo y comían de su mano oiga que terrible está eso y cuando usted encuentra en la Biblia que Elías huyó algunos piensan que huyó porque lo iba a matar no Elías tenía miedo caer lea la palabra gloria a Dios que la palabra dice que era hombre sujeto a pasiones como usted y como yo gloria al nombre de Dios va para siempre y el hombre se echó a correr porque dijo el mejor que digan por aquí corrió que por aquí quedó digo que hay hombres hoy que se creen muy fuertes y viendo piernitas afuera el Señor representa al diablo y aún el espíritu de Jezabel se está metiendo dentro de nuestras iglesias jovencitas hermanos que yo no sé cómo hacen para meterse en el vestido de la falda gloria al Señor no a veces la falda es bien larga pero la ragadura también es bien larga hable la gloria del Señor saquemos a Jezabel de la iglesia no hay que poder a Jezabel hermanas con unos escotes que hay que ver así mi hermano hay predicadoras que usted los va a ver así pero es que no le quieren ver al hermano allá abajo gloria al Señor mujeres que dicen que Cristo las cambió pero no están alegres como el Señor las hizo siempre con la pinzita sacándose las cejas este mensaje a nadie le gusta pero yo lo estoy dando y si le gusta agarre no no y hay hombres que no predican esto ¿sabe por qué? porque sus esposas son una vergüenza para evangelio si usted no es creyente y anda en pantalones bienvenida sea pero si usted es cristiana y todavía le gusta ponerse los pantalones bien socaditos usted está equivocada hermanita yo he visto hermanas por 15, 20 años que nunca les crece el cabello nunca les crece todo el tiempo lo andan aquí y digo ¿será que se les cae? la Biblia dice que la hermosura de la mujer es el cabello y la distinción de la mujer es el cabello oye que duele la cara a la persona para saber si es hombre o es mujer agarre la gloria de Dios aleluya el verdadero hombre y la mujer de Dios se distinguen ya me voy a ir toda una noche déjenme dar el mensaje que yo me voy a terminar gloria a Dios y la sabiduría está terrible en las iglesias por allá había un predicador que detrás de él tenía como ocho jovencitas a mano un cuerpo usted sabe bonito y decían ¿y usted por qué usa esa? dice que esta es una táctica para ganar a los jóvenes y usted ve ese chaulatán que salió ahorita y que dice que es Jesucristo y anda con una muchacha al lado derecho y uno a la izquierda y dice que es Jesucristo el Señor reprenda al diario mi Cristo es santo gloria a Dios mi Cristo es santo mi Cristo es santo y el Señor es santo mira a usted como le gusta andar en su casa venga hacia la casa de Dios venga no esconda lo que es algunos dirán que es un mensaje de aniversario es mensaje de aniversario yo no vine a entretenerlo hermano yo vine a predicarle para que usted se edificara y que crea que la pagaba y que crea que la pagaba la gloria a Dios en esta noche oh gloria a su superación yo creo que yo soy que me tiene una de ellos que anda aquí pastor y estoy contento fíjense a mi me toca manejar toda la noche yo voy feliz por ahí gloria al Señor pero hay gente que es de aquí y se quedan pero enojadísimos con el predicador a ese que no lo vuelvan a traer dice gloria a Dios mira hermano la casa de Dios no es para venir a modelar ni para venir a enseñar silueta gloria al Señor algunos vienen por enseñar silueta gloria al Señor y convertimos la casa de Dios en una pasarela de moda gloria al Señor el que enseña carne es porque quiere vender señores así es eso es seguro se lo vuelvo a decir el que enseña carne es porque quiere vender y la carne yo estoy entendido que está gloria al Señor en la carnicería allá afuera aquí está gente la baba con la sangre del cordero cuantos alaban la gloria de Dios gloria al Señor bendito Jesús de aquí yo arrojo a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella los arrojen cama dice el Señor y a sus hijos heridré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudrilla la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras no se impondrá otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga dice el Señor porque hay iglesias hoy que no están reteniendo lo que aprendieron lo que antes se comían o lo que antes vomitaron hoy se lo están comiendo la Biblia dice les ha acontecido lo del verdadero proverbio como el perro vuelve a su bonto y la cuerca lavada revolcarse en el cielo dice la palabra del Señor porque lo que antes te gustó y lo que te enseñaron lo retenías y porque ahora lo estás cambiando en tu país eras una persona digna de ser ejemplo y ahora nadie te toma de ejemplo porque no estás agradando a Dios oh gloria sea Jesús mire hermano no está no está fácil para mí hablar estas cosas no está fácil para mí ¿sabe por qué? porque cuando yo predico así me miro a mí primero y miro a mi familia gloria está al Señor y yo no soy perfecto algunas de las cosas que predico me caen a mí también pero ¿sabe qué? soy humilde y las acepto y le digo al Señor las voy a cambiar porque tú me vas a ayudar ¿cuántos ha dado la gloria de Dios? pero no hay hombre perfecto sobre la tierra no, no, no no hay hombre perfecto ¿cuántos ha dado la gloria de Dios? ¡alenturio! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! quiere decir que algunos ya están moribundos ¿sí? porque dice afirma las otras cosas que ya están por morir ¿quieres que siga hermano? ¡ay Dios mío! claro ese aleluya ese amén me anima porque no hay ha dado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que han recibido y oído y guárdalo y arrepiente ¡ay Dios mío! mire que ya el Señor nos está pidiendo dos veces arrepentimiento y cuando él repite algo es porque hace falta ¿cuánto me están entendiendo? ¡ay Dios mío! regresa al Señor una vez a una muchacha le pregunto ¿usted sabe lo que es arrepentimiento? y me digo si yo sé que es arrepentimiento me dijo dejar las cosas malas y dejar de hacerlas le digo yo por ahí va pero ¿sabe que es arrepentimiento? es que si usted pecó no volver a cometer lo mismo que usted hizo antes ¿cuánto me entendieron? porque cuando usted está arrepentido dice bueno pequé contra ti pero no lo vuelvo a hacer Señor porque estoy arrepentido me duele en el corazón haberte fallado pero hay gente hermanos que peca hoy y el siguiente día usted los encuentra pecando con el mismo pecado y los encuentra el próximo mes pecando con el mismo pecado y los encuentra el próximo año cargando con el mismo pecado mire hermanos gloria a Dios al pecado hay que agarrarlo y tirarlo afuera gloria a Dios y ser gente santa para el Cristo de la gloria de lucha bendito el Señor ay Dios mío pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero mire lo que dice el 4 pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas pocas personas pocas personas yo he ido a lugares hermanos 500 personas y que usted ve que son pocos los que tienen testimonio verdadero de Jesús porque hoy en el evangelio hay hombres que lo han cambiado y muy pocos están predicando la verdad de la palabra gloria sea al Señor gloria sea al Señor hemos camuflajeado ¿sabe qué? el Espíritu de Dios por el Espíritu de los hombres hoy usted no ve gente hablar en lenguas hermanos es muy poco que usted lo ve es muy poco que usted ve a gente pidiendo la llenura del Espíritu Santo se habla de un evangelio de prosperidad que tú lo tendrás todo tus hijos no se van a enfermar van a tener el carro del año pero que dice hermano la Biblia que es necesario que pasemos por muchas tribunaciones para poder llegar al cielo cuando hablan la gloria de Dios es necesario oh gloria sea a Dios para siempre mire lo que dice el Señor he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre oh gloria a Dios y he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen entre los judíos y no lo son sino que mienten y aquí lo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado gloria a Dios porque los que abren la boca en contra de la iglesia se la tendrán que cerrar gloria al Señor los que abren la boca en contra de la iglesia se la tendrán que cerrar y sabe que es lo que más dolor causa hermano a veces el dolor no lo causa el que está afuera el dolor lo causa el que está aquí adentro porque los que están adentro son los que critican al pastor los que están adentro son los que critican los cultos los que están adentro son los que critican lo que se hacen aquí gloria a Dios mire gloria a Jehová usted no venga a criticar a nadie usted vean gloria a Dios porque el se la merece Con esto voy a terminar ¿Cuántos quieren que Dios los ame? Me dice el Señor que termine así ¿Cuántos quieren que el Señor los ame? Llevátenme la mano, quiero verlos Ah, la mayoría Con esto termino Yo reprendo y castigo a los que amo Lo voy a volver a leer Yo reprendo y castigo a todos los que amo Se fue celoso Y otra vez la palabra de vida Arrepiéntete, ponte de pie En este lugar El Espíritu de Dios En este lugar Una persona sacando a Jesucristo esta noche hermano ¿Cuántos quieren dar un aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Este es el milagro más grande que hay sobre la tierra La salvación de las almas Gracias 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 Gracias